¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Elan Gisteria teniéndoles un nuevo run del abismo y en esta ocasión les traigo dos chiquitos preciosos. En la primera mitad del chico malo Reisley, o Reisley, yo le digo Reisley, ya lo saben, en una composición de Derretidos al lado de Toma, Bennett y Nahida. Y en la segunda parte, su novio hermoso, nuestro juez y señor Nubiget en una composición de Hyper, al lado de Baiju, Kazuha y Furina. Los videos los puedes encontrar al final, no te olvides de suscribirte a mi canal y también vente al Twitch, allá nos divertimos muchísimo. Y por cierto hermanos, recuerden que ya viene el rerun de la lechuga con patas, gran unidad que es Nahida para equipos de reacciones elementales, no solamente para cosas como Hyper Bloom, propagación o intensificados, también como pueden ver sirve muy bien para Derretidos. Y es que la maestría elemental que te da la lechuga con patas para Reisley es fenomenal, o sea, realmente aumenta muchísimo su daño. Entre el Derretidos versión Kazuha y Derretidos versión Nahida prácticamente no hay diferencia, excepto que tuvieras a Kazuha C2, ¿verdad? Que la maestría, ¿verdad? Y en la segunda mitad tenemos a este dragoncito con este equipo que aparentemente es uno de los equipos con el DPS más alto actualmente en el juego, si no es que el más alto, aunque en mi opinión la verdad se lo peinan entre el Hightan Quick Doom con Furina y este equipo. Y uno de los problemas que tiene este equipo, lo digo entre muchísimas comillas, es que Reisley necesita pasar muchísimo tiempo en campo y si sale de campo pierde los ataques crío mejorados. Y la verdad es que como Nahida no puede estar entrando a aplicar constantemente el elemental, es problemático cuando hay múltiples olas de enemigos, pero yo a esto le doy solución con Toma que me siga aplicando piro con la ulti, y aparte su escudo me previene a que se me queme el petoche. Ay, por cierto, también estos enemigos dan muchísima energía, entonces no tengan miedo de utilizar otra ulti al final de la rotación, porque les prometo que van a recuperar su energía, se los prometo, se los firmo. ¡Suscríbete al canal! Y de todas formas con estos escudos de geo tampoco metieron las manitas estos enemigos. De hecho toda la segunda mitad de esta cámara está diseñada para ser anti-geo, pero contra otros equipos yo personalmente no he sentido ninguna dificultad. Les digo que este abismo ha estado bien fácil en comparación con otros. Ya, no se confíen como yo, eh, no crean que porque tengan mucha vida estos enemigos no los pueden desvivir, y si los pueden desvivir. Y finalmente llegamos contra la tulpa hidro que aquí realmente va a tener problemas este equipo, y es que como tiene un aura constante de hidro el enemigo, no podemos hacer derretidos, y Rizzi que viene optimizado para reacciones elementales porque viene con sueños saurios, sí puede ser un poquito problemático, pero para eso nos vamos a apoyar del daño de Nagida, y también del daño de toma con esos crepitados por aquí y por allá, bastante efectivo aún así. Y otro punto a favor de toma en este equipo es que como la ulti de Bennett nos confiere una hora de piro, la tulpa nos puede estar haciendo vaporizados, y si se acuerdan cuando estaban las bestias consagradas era un poco la misma historia, que nos hacían sobrecargados, quemados, entre otras cosas, entonces el escudo de toma es God para protegernos de eso, eh. ¡Gracias! 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 Por cierto, si su nubieta es Constelación 0 y lo traen con Furina, no se preocupen por perder esa tercera reacción elemental. De verdad, el buff de Furina es tanto que es más el daño que obtienes con ella que con la tercera reacción elemental. Y aparte tenemos el beneficio agregado que últimamente en los abismos hay muchísimos escudos, muchísimas auras elementales que les van a permitir de todas formas conseguir esa tercera reacción de manera externa, vaya. Y eso es todo por el video de hoy, amigas, espero lo hayan disfrutado pero sobre todo me interesa conocer su opinión al respecto de un tema que traigo últimamente en mente y es que no sé si a ustedes les agraden mis videos narrados o si prefieren que no los narre los abismos porque el video pasado que subí iba sin narración, la verdad fue un flop durísimo y espero que este video sí le vaya bien pero me encantaría conocer su opinión, déjenme aquí abajito un comentario si les gusta, si no les gusta o qué esperarían ver de la narración si es que lo quieren seguir viendo así. De todas formas no se preocupen, no voy a dejar de subir videos del abismo y videos de otro tipo también pero sí me gustaría saber qué opinan al respecto. No olviden que pueden encontrar los builds después de esta sección si te gustó este video me puedes apoyar suscribiéndote dejándome tu like y un comentario también y les agradezco una vez más por haberme acompañado yo soy El Angisteria y nos vemos en la próxima. Bye El Angisteria y nos vemos en la próxima. 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 El Angisteria y nos vemos en la próxima.